...es que parte la mejor plata eh? Yo que no estoy haciendo fuerza eh? La mano está con un... con un... con un tres dedos ¡Suscríbete! 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 Queda algún detallito por ahí Pero... Techito... ¡Apa allá! Ahora vamos con el suelo Que este suelo... Muy poquito acento se le va a poner Porque es que está ya prácticamente la medida del resto de la casa Muy poquito para aplanar ¡Hola Arturo! ¡Buenos días! ¡Buenos días Arturito! ¡Buenos días! Estoy aquí haciendo cositas por casa Y me acabo de acordar Que os dije que os iba a enseñar La ropita que le compré a mi niño Entonces... Nada, me veis con los labios pintados porque también me acaba de llegar Un paquete de Siglam ¡Qué preciosidad! Que me acaba de llegar Toda la colección de... Emirate Rose Bueno, bueno, unos labiales Unos tonos tan bonitos, tío Es que encima estos labiales Son... En barra Y no transfieren O sea, son una maravilla Pero en fin, no voy a hablar de eso ahora Que eso os lo enseñaré por TikTok Así que sígueme por ahí Mi tiktok de cuenta de maquillaje es Teresa Velasco 29 Pasad por allí y os enseño En fin He hecho las camitas ya Y os voy a enseñar la ropa de mi niño Lo malo es que el traje más bonito de todos, a mi gusto Se lo he puesto hoy Entonces os he grabado unas imágenes Donde podréis ver lo bonito que es el traje Que es así todo gris Como con... Con cositas de Disney En plan, tiene al Rey León, a Spiderman Que a él le encanta Al Nemo Bueno, un montón así Y... Ese lo lleva hoy Cuando lo vi Pensé, ostras Tiene leggings De abajo Y... Digo... Le pregunté a la chica ¿Esto es de niña? Y me dijo No, es unisex Digo, ah, vale Eh... Y nada Y se lo cogí Iba buenísimo, buenísimo Y también le cogí Las Vans Que siempre se las cojo Pero justamente La marca Vans A sentar Es que estoy muy lejos La marca Vans No hacen el número 23 Por eso he estado Un periodo de tiempo Que no se las he comprado Pues es que Desde que era bebé Prácticamente Desde que empezó a andar Siempre ha tenido sus Vans Las clásicas Negras con la raya blanca Eh... Eso, desde que empezó a andar Siempre le he ido comprando Pues los números Todos Conforme le iba creciendo el pie Me parece una bamba Que... Es cómoda Es fresca Porque ahora también En el cole le suda mucho el pie Y... Le quería coger ya una tela Un poquito más Que no fuera tan... Que me explico Más... Tan... Vosotras me entendéis seguro Más fresquito Un calzado más fresquito Entonces le cogí esa Que además le pegan con todo Puede ir más arregladito Puede ir en chándal Que siempre le pega Y pues... Las clásicas Como siempre En el conjuntito ese Y... Os sigo enseñando por aquí Le pillé este chaleco ¿Vale? Este chalequito También Pues... Para que vaya más abrigadito Pero no tanto No tanto Porque es que en realidad Él va al cole por la mañana Hace mucho frío Pero después sale el sol Y claro viene el niño tío En el autobús No lleva la chaqueta puesta O lógicamente Pero viene el niño Súper acalorado Y digo bueno Pues le voy a coger un chaleco Que es una prenda en plan Para ponerla encima De cualquier de los conjuntos Que le he cogido Y... Pues eso va más abrigadito De la zona del pecho y tal Pero... No tan abrigado Como una chaqueta ¿Sabéis? Tan agobioso Pues eso Le cogí esta chaqueta Yo le cogí todo Ya talla 3-4 años Este chaleco valía 17,95 Y es súper mono Y esto es un básico Y aparte... Eh... No solo le va a valer ahora Sino que le va a valer también Para el año que viene Eh... Luego le cogí también Una chaquetita más primaveral Porque las chaquetas que tiene Pues son muy gordas Y digo le voy a coger una más primaveral Pero no una vaquera Que es súper finita Y no se la voy a poner todavía Esta valía 22,95 Y es una... Una chaqueta Pues mirad Es vaquera Pero tiene capucha Tiene puñito por aquí Arrugadito más por abajo Sus bolsillitos Y por dentro Es así O sea Que está bien de abrigadita ¿Sabéis? Que no es solo lo que es la tela vaquera finita Y me gustó mucho Oye... También yo creo que el vaquero Pues también Con cualquier conjuntito que le ponga Eh... Le va a quedar bien Luego le cogí... Eh... Este chándal Que este era muy básico Pero me encanta a mí Los chándal de color gris Así que le cogí este Eh... Todo es de Zara Por cierto Que creo que no lo he dicho Eh... Eso... Este era de los baratitos Pero es que me encanta El gris jaspeado Este me encanta Valía 10,95 euros La parte de arriba Y la parte de abajo 7,95 ¿Veis? Este es súper económico Pero oye... Un chándal gris A mí que no me falte Mirad... Hoy no sabía que ponerme Digo hace frío Tengo que hacer muchas cosas hoy O el chándal gris No me falla Aparte que a mí me gusta mucho Vestirme igual que mi niño Ahora desde que hemos llegado aquí Mmm... Lo hago menos Pero... Lo hago Vale... Luego le cogí este conjunto Porque a mi niño le encanta El Rey León Y entonces le cogí Eh... La camiseta De manga corta Del Rey León ¿Vale? Con el chándal Es súper mona Esta valía 10 euros 10,95 euros Pero... Qué bonita También talla De 4 años le cogí Si sólo había de una edad Le cojo un año más Y si es... Por ejemplo 2,3 No le cojo ya Le cojo 3,4 Que tiene los 3 Eh... Luego pues eso La parte de abajo 12,95 Que lleva al Simba Y al Timón y al Pumba ¿Vale? Y pone León King Y bueno... Pues esta es la parte de abajo Y esta es la de arriba Con la parte de atrás Lleva aquí al Simba Y está el que así Me parece súper divertido Hakuno Matata Y es un color un poco diferente Del que... De los típicos Que le suelo poner Gris Negro ¿Sabéis? Entonces este Que además le pillé una chaquetita La otra vez que fui En las rebajas Es que en verdad Fui para cogerle ropa de rebajas Pero es increíble O sea... De niña Había... Una parentera Una parentera Todo de ropa de niña rebajada Y de niño O sea... Si os digo que no había nada Nada O sea... Solamente había un percherito así Con un montón de cosas mezcladas Que no tenían sentido Tipo... Un jersey Una camisa Una chaqueta Todo mezclado ¿Sabéis? No había nada Te os hablo del Zara De niños De... Del área sur De Jerez Que no sé... Que a lo mejor me decís Tere cuando vayas al Zara Vete a yo que sé A otro Zara que haya Si me lo queréis decir Pero es que yo no conozco más Zaras En Jerez ¿Conocéis más? Hombre... La coruña sí Me los tenía todos controlados Pero aquí en Jerez Es el único que conozco Y... Ah... Espera... Falta otro chándal Y es que le cojo todo conjunto Porque me parece súper cómodo De no pensar cómo le combinan la ropa Ponerle directamente el conjunto Cómodo Para el día a día Para ir al cole Es lo mejor Entonces también le cogí este chándal Que es como... Un azul Apagado así grisáceo Pero es azulito Este... 12,95 la parte de abajo Que tiene unos bolsillitos así tipo cargo Y la parte de arriba lleva su sudadera Que me encantan las capuchas con sudadera Los bolsillos canguro Y esto costaba... No pone el precio, chicas O sea, pone pero... En dólares y en libras Pero no pone... En euros No lo sé La verdad es que le hacía falta así Unos pocos de conjuntos Porque le pillé alguno en el Sein Pero se me quedan cortos Porque él en el cole se mancha mucho Pues también se queda el comedor Entonces se me mancha mucho la ropa Y... A ver, la verdad Los chándal del Sein están muy bien Porque me encantan Están muy bien Pero sí que es verdad que... De lavarlos ya unas cuantas veces Pues le suelen salir pelotillas Que no pasa nada Yo se lo voy a poner Seguir poniendo Y me sigue encantando la ropa del Sein Lo que tengo que localizar La máquina esta de las pelotillas A ver, me gusta más la calidad del Zara La verdad Las cosas como dichas Pero no quiere decir una cosa No quita la otra No quiere decir que el Sein no me guste El Sein me encanta Además es que tiene precios súper buenos Diseños súper chulos Y también es verdad Que tú te compras a lo mejor Un chándal en el Sein Y no vas igual que todo el mundo por la calle En cambio en el Zara Te encuentras a todo el mundo igual Vamos a estar iguales vestidas Bueno, pues eso serían las compras Y así se los he mostrado Ah, esperad que os voy a enseñar Es que no sé si os estaré aburriendo aquí tanto rato La verdad Pero es que os quiero enseñar Otra cosa que compré Y licuar Aquí está Lo que os decía ayer Que os estuve enseñando Pero no lo tenía en la mano físicamente Está aquí la bolsa del Primor Cogí el True Skin de Catrice Veis que es un tonito un poco más oscurito Por lo que os digo Para corregir así algunas imperfecciones Pero a lo mejor no usar base de maquillaje Parece que vaya maquillada, tío Tengo la piel estupenda del sol De verdad, eh Lo que me faltaba era mi cremita Ya lo he enseñado La crema de Giselle No sé qué Que me preguntáis por la marca Y bueno, mi base favorita del mundo O sea, esta Mi tono perfecto es el Sun Beige Me encanta esta base de maquillaje Si pasáis por un Primor O bueno, la podéis pedir también online 2,95 cuesta la base Pero tú sabes cómo te deja la piel esto De bonita O sea, cómprate una ya 3 euros te cuesta Y la pruebas Y luego ya me dices Hombre Si os gustan las bases mates Pues no te la compres También te lo digo Pero a mí me encanta Me encanta Encima es súper barata Eso me gusta Más todavía Y voy a hacer los bocadillos Porque yo ya tengo hambre Y ellos también tendrán hambre Y así vemos cómo van con la obra Que bueno, estoy escuchando la almigonera Quiere decir que están haciendo el suelo Qué bonito este labial, chicas Y es que no transfiere No transfiere Se queda fijo Pero es como si no llevara nada en el labio De verdad Siento que no llevo nada Es súper cómodo Espera Que os voy a enseñar también Un poco por encima Lo he abierto todo Y lo tengo aquí en el paquete Mirad Esta es la colección Ember Rose Emerit Decía yo Ember Rose Y estos son los labiales Que estos se los voy a regalar a mi madre Porque es que me han mandado la cajita Con los cuatro tonos de labial Y luego los cuatro tonos de labial otra vez Entonces yo me voy a quedar estos Y a mi madre le voy a regalar estos Estaba justo abriendo los paquetes Con ella en videollamada Y me dice Ay, guárdame alguno Y digo Pues mira, estás de suerte Que me nos han mandado repes Después estos que son líquidos Los tonos de verdad Que son preciosísimos Y Dios Bueno, esto es una mini paleta de sombras Que es muy graciosa Porque tú mira Esto no Por el otro lado Lo abres Y tienes aquí dos sombras Y aquí otras dos Muy chulas Pero bueno Últimamente lo de las sombras Es lo que menos me gusta del maquillaje Mirad que tonos Que tonos De coloretes O sea Hola Que bonitos Por favor O sea Estoy deseando probarlos El packaging Me parece precioso También Venían todas las cajitas Que es que ya Las he abierto todas Pero todas las cajitas Venían como con el sello este Súper chulo Como este Bueno Pues estos son tres labiales líquidos En estos tonos de aquí Es que los tonos De verdad Y estos son los que llevo puestos Vale Y son El que llevo puesto Es el tono este El A ver que enfoque Cherish you Este Después tenéis Passion My beloved Y bliss Este Naranjita Me apetece mucho probarlo Bueno Pues estos son El que llevo es este Ya lo he dicho Creo Cherish Por si os gusta Cherish you Y bueno Y os doy también Mi código de descuento Del Sein El caso Que no me llegaba hoy El paquete De Sein Y resulta que le hablo A la chica de Sein Y me dice Que se ha perdido El paquete El caso Que os dejo mi código Que es Teresa Velasco 1 Teresa Velasco Y el número 1 Que lo podéis usar Para siglan Para todo lo de Sein Ahí queda el dato Mirad Ya está la habitación Solamente ha hecho falta Aquí un poquito De cemento Lo otro Ya cuando se ponga Lo que es la rachola Pues ya Con el mismo pegamento ese Y ya tenemos el techo también De aquí Jujujuj Y bueno chicas Que me he liado A editaros el vídeo Porque esta tarde Tengo también jaleo Bueno jaleo Que me queda por recibir Un paquete Pero esta tarde Tengo Tutoría Con la profe Del niño Entonces digo Me voy a dejar adelantado La edición del vídeo Y claro Como no se puede hacer Todo a la vez Mira Le cambié las pilas Al mando Porque no va Yo flipo de verdad Ahora voy a cambiar Las pilas otra vez Que me voy a poner música Para limpiar Y no voy a grabar Porque voy a dejar El móvil cargando Lo voy a dejar Por lo menos un rato Mientras frego los platos Y eso Quiero dejar la comida apañada Y eso Voy a limpiar Todo lo que pueda Sin cámaras Porque así voy Mucho más rápido Que me he liado Un mogollón Con la edición Y no porque edite mucho Sino porque Es que me lleva tiempo Y eso Que tengo toda la casa Por hacer Nada más que echo las camas Así que voy al lío Me pongo musiquica Me animo Y os sigo grabando Nos vemos En el otro canal Apale Apale ¿Cómo vamos? Están con el muro Mira que arte Mira que arte Estamos haciendo un murito Para que sostenga Todo el terreno Este Porque habrá que rellenar Aquí con más arena Bueno Por arena no será Oye la avispa La avispa Ay 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 la avispa Si se me acerca mucho Ya han puesto la zarpa Aquí el Arturo Sobreviviré Aquí tengo la comidita Chicas He hecho un guiso De pollo Porque estaba el pollo Ya resistiendo Las últimas horas De la nevera Y he dejado La pechuga rebozada Ya para hacerla A la noche Y con los muslos Las alas y tal He hecho un guiso Lo que pasa Es que lo estoy haciendo A fuego lento Y la patata Se me está derritiendo Le he puesto un boniato También Le he puesto ¿Cómo se llama? Champiñones Bueno Huele súper bien Pero veremos a ver Si aguanta la patata Está ahí a fuego lento Le he puesto Cúrcuma Pimienta Nuez moscada Comino Laurel ¿Cómo se llama? Te lo diré Jovás Color anteno Pimentón Y el gallo Que gané Para el día Bueno Y nada Estoy esperando ya Que se terminen Los últimos minutos La comida Que ya vamos a comer Como os he contado A la tarde Tengo Tutoría Con la profe del niño Para explicarme A ver cómo va Porque bueno Ya lleva No sé Lleva el mes Casi casi Creo que está La cuarta semana De cole Así que Eso Nos contará A ver Qué tal Va en el cole Y Qué más Pues eso Esperando también Que me llegue El paquete Que me tiene que llegar Un paquete Viene un coche Por ahí No pero ahí no Creo que venga Porque es un coche Pequeño Y eso No sé Qué más contaros Yo creo que ya Está bien por hoy Me quería maquillar Bueno más que maquillarme Quitarme este pintalabios Me lo voy a quitar Con agua micelar Porque es que Se me ve la boca fatal Se ha ido un poco Porque es que He comido y todo Me comí el bocadillo Los dos bocadillos Que por cierto Hoy no os he grabado El almuerzo Pero hoy he hecho Dos bocatas O sea he hecho Dos barras de pan Y he cortado en cuatro trocitos Que ha venido mi primo También a almorzar Y he hecho una barra De El pan Con el tomatito restregado Un poquito de aceite de oliva Le he puesto atún Y aceitunas De estas rellenas de anchuar O sea De un bocadillo de atún Con olivas Que me encanta Y el otro lo he hecho de fuet Que tenía medio fuet Y lo he cortado Todo así a mano Y lo he hecho el otro de fuet Con pan con tomate también Estaban los bocatas Buenísimos Y mira Voy a coger Un algodoncillo Y un poquito De agua micelar De esta La del Mercadona Que me está encantando Yo nunca la había probado Esta cuesta dos euros Y me está encantando La verdad Que la probé un día En el probador Que había probado Una sombra Es esta La bifásica Vale Ahora que la he movido Para usarla Pero bifásica Porque tiene como Una capa de aceite Y otra más líquida Dos euros cuesta Y a ver que bien va Sin apretar Sin apretar Ni nada Súper bien Es que no me gusta Ir ahí con el labio Medio pintado Tío Parece que me comió No sé Un helado No pienses mal Que estoy Estoy leyendo De la mente No pienses mal Pues eso Así mejor Que es que Me he puesto el pintado A ver pero para probarlo Porque como me ha llegado Nuevo Y me sonaba O sea Por el packaging Es diferente Pero me sonaba El formato Como los labiales Estos Que son Que susto otra vez Nena Que me giro Y ahí en la ventana En la reja Una Una chaqueta Colgada Digo ¿Quién hay ahí? Y Ya no sé Si yo que estaba diciendo Que Nada Que tengo La chaca De irme para mi casa De ordenar Todas las cosas De vivir Dentro de Un ambiente Ordenado Limpio Que Eso Que aquí Es que se me baja el ánimo Tío Porque es que Por más que quiera yo Tener las cosas organizadas Imposible tener las cosas En cajas Y organizadas Porque Es que no tengo sitio Muebles Para organizarlas Entonces al final Es que están en cajas Y quieras que no Pues siempre vas moviendo Caja de un lado para otro En fin Que voy a dejar Porque Estaba viendo Ahora que Ya he editado el vídeo Que Llevo como 40 minutos O así Y entonces Lo voy a partir en dos Y Y voy a subiros dos Que os gusta mucho Ver dos vídeos Pues Toma doble Doble ración Así que nada Espero que sigáis apoyando El contenido Que le deis muchos likes Que os suscribáis al canal Que activéis la campanita Que me sigáis por todas mis redes sociales Que las dejo siempre en la cajita de información Y nada Básicamente me encontráis Como Teresa Velasco En todos los lados Y ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Nada chicas Con esto y un bizcocho Pues Nos vemos Un beso Y hasta el próximo Chao 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 Por cierto A ver qué hacen mañana en la obra Ay Me ha dañado Porque Ya está terminado Suelo Paredes Techo Bueno El techo queda a lijar Y creo que darle otra capa O no sé qué No sé si solo a la mañana Pero es que quiero que me ponga ya Las puertas de las calles Que pensaba que iban a hacer hoy Pero se han liado al final Con el muro de fuera También necesario Pero bueno Que yo quería ver las puertas ya Porque imagínate que me llaman Para ir a buscar la cocina mañana Pues yo ya quiero mi casa Con sus puertas ya Mi casa cerrada En fin También tendremos que poner rejas Las puertas de dentro Muebles No tengo sofá No tengo Así que ya sabéis Marcas si queréis colaborar Encantada Además hace muchísima falta De todo Y Y nada Pues eso Que mañana más y mejor Y si no mañana Paso mañana Un beso Hasta el próximo Chao Chao Chao